Hola queridos compatriotas, yo soy Adriana Vargas, periodista y presentadora de noticias. Lo hice muchos años en Colombia y ahora lo hago aquí desde Univision Nueva York. Estoy ahora como inmigrante en este hermoso país en los Estados Unidos. Y a todos les quiero desear una feliz Navidad y un muy próspero y pacífico 2016. Les mando un besote desde la capital del mundo, para arriba Colombia. Todos para adelante.